Desde la Secretaría de Espacios Públicos contamos con el área de riego, el cual hoy cuenta con cuatro camiones regadores nuevos, los cuales fueron incorporados con la gestión del Intendente Pablo Petreca. Este año estamos con la compra de otro camión más, lo cual vamos a tener cinco camiones de los nuevos, trabajando en todos los sectores de la ciudad. Si bien hoy contamos en algunos barrios con dos frecuencias o tres frecuencias, dependiendo del barrio, son 731 cuadras dentro del casco urbano que tenemos que cumplir, además de los barrios que están por fuera de lo que es el casco urbano. Bien, perfecto. Bueno, ¿cuáles son los barrios donde se pasa con más frecuencia? Y tener barrio Bicentenario, lo que sí siempre se trata de hacer, lo que es mejorado, como Avenida La Plata, que es un reclamo frecuente que tenemos, Ramón Hernández, son avenidas principales en las cuales hay mucho tránsito y demanda mucho más riego, en lo cual hay veces que se pasan a tres veces por día, debido a la cantidad de polvillo que se levanta. Después tenés sectores como Bicentenario, Capilla Loreto, que son los barrios con más frecuencia de riego, que son tres veces semanales, y después tenés como de este lado Petitfrán, después tenemos Rufinita dos veces por semana, la Merced, los almendros. Siempre, si tenemos la posibilidad, damos una vuelta más, pero normalmente son de dos a tres frecuencias que tiene en cada barrio. No alcanza porque con las temperaturas que estamos viviendo hoy, la seca que tenemos desde hace tanto tiempo, nos complica cada vez más la situación. Hoy tuvimos la gracia de que cayeron dos o tres milímetros, aplaca un poco, hoy a la tarde tenemos que salir a regar lo que es empedrado, mejorado, porque sí o sí no resiste, la lluvia que cayó no hizo nada. Estás diciendo vos, este tema de la sequía también nos complica a ustedes, sobre todo con el riego, ¿cómo riego? Digo, ¿cómo están trabajando? ¿Cómo están alertándose, por decirlo de esta manera, por el tema del faltante de agua? Sí, sí, también que esa es otra problemática que tenemos, el gran cambio climático que hubo, que viene sucediendo estos últimos años, nos está afectando en todo, tenemos la baja de la laguna, tenemos baja en un montón de lugares, los cuales eso también implica que las bombas estén con poco caudal, entonces es tratar de sobrellevar toda la situación, pero sí no dejar de regar porque lamentablemente el vecino se queja y tiene razón de la gran sequía que hay y la tierra que vuela. Además de estos riegos, no solo están en el tema de las calles, sino también asistimos a todo lo que es bomberos, incendios, estamos trabajando en un montón de sectores, hoy con el tema de cordón cuneta también es afectado estos mismos camiones para estas situaciones. También contamos con las delegaciones municipales, las cuales fuimos trabajando sobre los camiones modelo 68 que teníamos al principio, los cuales se fueron rompiendo, fueron degradando con el estado que tenían, ya era muy bajo, los cuales fuimos restaurando y fuimos dotando a cada delegación con un riego de estos modelos 68 que los pueden ver en los pueblos. Muy bien, entonces al vecino hay que decirle tranquilos que van a tardar, pero van a pasar. Sí, sí, la frecuencia la tenemos. Es más, ahora estamos trabajando, casualmente el día de ayer tuvimos una reunión con los choferes para ver de optimizar un poquito más el recurso. El día no nos alcanza, las horas se hacen largas, más la hora de la siesta que es imposible andar y no sirve tampoco que reguemos a la hora de la siesta porque normalmente se riega temprano, cerca de las 11 hasta las 11, 12 del mediodía, desde las 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía y después de la tarde de las 5 a las 7, 9, depende de qué sector podemos estar circulando en la calle, que es donde la gente más reclama a la tardecita cuando sale a la vereda con el semejante calor que está haciendo, dentro de la vivienda no se puede estar, la mayoría sale a tomar mate y quien no sale a tomar mate es la vereda y ahí es donde tenemos que estar. Gracias. 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 Gracias.